¿Cuál es el problema? Esa está muy grande que mi caja. Todo. Tome, come, come. Bien todo lo que nos vamos a comer. Ya nos comimos los nachos. Ya nos comimos esto, esto, esto. No puedo comer, mira. A ver. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué, qué, qué? Está bien grande. Ah, bueno, después lo esperemos ustedes. Bien, estamos con Mario. Bueno, aquí estoy de todo eso. Y a ver que me hacen los otros. ¿Vale que se ven? Está bien bonita. Gracias. Bueno, bye.